muy buenas a todos aquí crustas con que a mayúscula en un nuevo vídeo de w doble super cards y probablemente uno de los últimos vídeos de esta temporada todavía quedan unos cuantos más pero probablemente sea uno de los últimos vídeos de esta temporada porque para el que no se haya enterado todavía no haya visto redes sociales y no se haya metido en el juego ya están anunciando la season 7 y de eso vamos a hablar un poco en el vídeo lo poco que se sabe porque ya sabéis no que en estos vídeos de previa tampoco hay mucho que sacar y más si es un giant at least entonces vamos a dar un poco de la previa de esta season 7 y lo poquito que se sabe no así que vamos a entrar al juego y empezamos con el giants que para el que no sepa tampoco la carta especial es de stone cold aquí la podéis ver esto con steve austin carta de evento de giants at least y aparte de stone cold las otras cartas que tenemos pues son trevent se ven en razzlemania 36 tenemos también a sins que nakamura en elemental tenemos a una fémina ensamble en 2020 que es scarlet scarlet bus de us la manager de del ex campeón de neste y carrion cross una fémina así que a quien le haga pro de camino a la siguiente siguiente temporada no a la temporada 7 le va a venir muy bien y la carta de evento de stone cold que he de decir que me parece que es una carta un poco un poco básica y que tampoco cuadra no porque con la temática no porque a ver sí que es verdad que en el anterior evento fue un evento más así de terror no con el bogeyman y papasango pero hombre esta semana es halloween y yo creo que tenía más sentido que hubieran metido una carta a lo mejor un poco diferente y con temática más de halloween no rollo un undertaker no porque ya se han leído dos cartas especiales que también vamos a hablar de ello pero a lo mejor un kane un de bonfim valor igual no porque ya salió un filmarlo un de fiends algún personaje así sabes de esther lumix también podría cuadrar bastante bien con un personaje así la verdad es que a ver esto también está bien no porque es una leyenda pero me ha faltado además que la imagen como podéis ver es una imagen un poco un poco básica que tampoco dice mucho entonces bueno este va a ser el evento de esta semana la semana que viene vamos a tener un ring domination para hacerle pro y probablemente sea el último evento porque ahora hablaremos de la temporada 7 que yo creo que la semana que viene no pero la siguiente va va a entrar y concretamente será un miércoles porque es cuando se suelen hacer actualizaciones o este tipo de d de cómo decirlo no de bueno si de actualizaciones pero llegada de nuevas categorías de nuevas temporadas no porque los viernes son días en los que no hay nada porque lunes y martes tenemos evento de equipos y de jueves a lunes tenemos evento normal con lo cual los miércoles es el día si un poco que queda más descuadrado como siempre vamos a abrir un paquetito aquí de team battleground que hemos ganado paliza y bueno en nuestra casa hablar 2020 la verdad que ya me dan igual tengo el máximo en todos los mazos tengo pros para aburrir de hecho el otro día hice una pro pensando que a lo mejor me podía servir que fue samoa joe y ya ni me servía pero bueno ahí está también me gustaría mandar un saludito aquí al suscriptor brando gp que me pidió que le mandas un saludo así que desde aquí le mando un saludo hablando gp y también me pidió que la siguiese y bueno ya puede ver aquí el señor brando que ya le sigo y bueno este es su perfil y aquí está así que como ya he dicho un saludito para él que ya te sigo y que espero que estés muy contento y con ganas de la temporada 7 también 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 importante esto no quería meterme tenemos aquí el miércoles salvaje y vamos a reclamar las recompensas que ya lo he hecho y bueno así sí uy qué raro se me ha bugeado eso a ver un momento iba a decir que no que a ver si toca alguna saberla pero si es que no me sirven de nada entonces bueno iba a decir que si se había bugeado eso me lo ha parecido a mí que me han dado doble recompensa no no vale perdón que antes había reclamado el paquete de manager que cabeza la mía esto no lo puedo reclamar porque ya sabéis que tengo el máximo de tickets preparándonos para la nueva temporada y y aquí está no el miércoles salvaje recompensas quiere decir que la semana pasada no lo grabé y me tocó un asamble en 2020 y encima roman reigns con lo cual es mala suerte no y bueno este es lo de la búsqueda del undertaker que ya veis que me queda muy poco me quedan unas partidas con el undertaker y hacer tres fusiones que de eso voy a hablar ahora y eso no pero esta búsqueda la quiero abrir no para el episodio especial que voy a hacer el sábado que va a ser halloween que vamos a hacer paco print de las cartas del día de los muertos vamos a reclamar esta búsqueda y vamos a intentar no sacar a lo mejor alguna carta de esa del undertaker especial y a lo mejor os enseño alguna carta así de halloween antigua no que tenga yo que mole y eso no pero eso será el sábado no hoy porque hoy toca hablar no de la temporada 7 que aquí está bueno aquí han dicho que haber un mantenimiento mañana y esto lo que decía no lo de la temporada 7 se acerca y te permite tomar el control de algunas maneras muy importantes más información en las próximas semanas ahora vamos a abrir el blog esto luego os lo he dejado hay un poco en el aire para que especuléis y tal pero quería meterme con esto del undertaker que ya sabéis que por 30 tickets se da la carta del undertaker no por 30 muñecos de estos y los muñecos se consiguen en fusiones aquí en la cámara fusión consigue consiguiendo juntar 33 de estas de estos materiales de fusión el brazo la cabeza y el cuerpo es difícil yo creo que conseguir la carta esa del undertaker por 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 esto no por por fusiones y consiguiendo el muñeco este de coleccionable y tal creo que es difícil porque porque llevamos creo que ha sido dos días que ha empezado este evento y tal y a ver brazos tengo tengo unos cuantos no tengo como ocho o nueve cabezas no tantas tengo tres y cuerpos tengo igual 5 o 6 por ahí entonces claro eso en dos días pero es que al evento le quedan cuatro y no creo que llegue no creo que llegue a los 30 coleccionables de esos la verdad lo veo difícil a ver me los voy a guardar no para el episodio este de halloween que vamos a hacer el el sábado porque después del episodio halloween creo que hay dos días en los que todavía puedes intentar conseguir los coleccionables pero pero en dos días si no ha llegado no creo que llegue y yo la verdad es que no creo que se llegue entonces lo más probable y lo que creo que voy a hacer yo porque no se llegue será o tirar aquí fusiones de estas del undertaker para intentar conseguirlo aquí que va a ser bastante difícil porque tenemos desde categoría rota hasta categoría sablan con la carta de evento entonces eso es difícil entonces no sé si tirar ahí o si tirar directamente aquí y sacar al roman rings que ya sabéis que lo quiero porque no sé la verdad ya ya lo iremos viendo porque sé que de aquí de los coleccionables de las cabezas no ya tengo ya dije en el último vídeo que tenía para una sablan 2020 con las con las coronas de flores me da para otros dos otras 200 calaveras y tirar otra fusión pero me van a sobrar coronas entonces lo más probable es que tire que tienen las coronas aquí y no aquí no perdón aquí aquí sí sí que las tiró aquí 125 y buscar el román pero aquí la verdad que se ve difícil porque claro tenemos cartas de así son tres de así son cuatro y de la si son cinco y romanes de si son tres y de si son cinco pero que a mí me interesa es de así son tres con lo cual va a estar difícil entonces tiraré no sé si ya os digo si de estas fusiones del undertaker y a ver si suena la flauta y nos toca o intentar ir a un algo más seguro ir a por el roman rings creo que vamos a poder hacer un poco de todas un poco de las dos porque creo que es que vamos ya lo he dicho tengo más brazos que cualquier otra cosa entonces creo que los brazos lo que más tocan con lo cual se va a desnivelar eso y podemos tirar de estas no lo sé la verdad tampoco os garantizo que en ese vídeo abramos muchas porque ya sabéis que sólo se puede hacer una 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 fusión y de ésta por ejemplo tardan una hora estas tardan dos horas y media con lo cual no me gasta créditos en adelantar fusiones y hacerlas con lo cual si se puede porque tampoco estoy seguro de que puedan hacerse a la vez se puede hacer a la vez bien os traigo una década y si no puedo extraer probablemente esta a ver si toca el roman reigns y lo otro que me vaya tocando probablemente lo suba a mi página de instagram por eso es importante que me sigáis en instagram a ver yo no pido que nadie me siga en instagram porque tampoco lo uso mucho es más bien para tener contacto con vosotros pero pero sí que de vez en cuando subo alguna cosa entonces he empezado que las que no pueda subir en ese vídeo de halloween la sube a mi página de instagram para quien le interese y bueno vamos ahora vamos a tenerlos con lo de la season 7 ya habiendo hablado esto vamos a meternos en el blog de supercarts que antes no no me había cargado pero ahora aparte de que si está cargando y bueno ya he leído yo más o menos lo que hay o sea vamos a detectar las cookies pero bueno que ya he leído más o menos esto y tal y bueno básicamente te dice la temporada 7 que llega en el mes de noviembre y todo eso no y hay cosas interesantes que creo que el evento word el que tenemos ahora mismo activo no que es como wills y tal de pvp lo van a cambiar y va a ser un evento nuevo así que en ese sentido bien luego no lo han dicho directamente pero si lo han dicho indirectamente vaya que es que las cartas de los números ya se habló que que ya no iban a ser tan números de millones sino que se van a usar letras con números y más o menos te lo que no viene a indicar aquí en este párrafo que breta con getting cool cards en una cosa que te habla de styles and techniques yo creo que va a ser eso lo de los números y tal luego también te habla que un poquito en este párrafo ya de arriba qué qué bueno que ahora todos los eventos rollo royal rambler eliminó en chamber will que los vas a poder jugar todos de una sin tener que esperar a las rotaciones morning the bank bueno y team materno y todo eso también y respecto a morning the bank y tal también hablando una cosa que es interesante que a mí no me hace especial ilusión pero sí que es interesante que es el cambio de puntos ahora es como que se va a usar una moneda unificada es decir que en vez de tener contratos monedas de pvp y puntos de team battleground vas a tener todo como en una única moneda que no sé cómo se lleva a llamar pongamos que se llaman super card coins y que en esa super card coins en un apartado especial por así decirlo por si fuera de coleccionables tú vas a poder canjear esos puntos por cartas especiales no pues rollo cartas con las que tenemos ahora en morning the bank cartas a lo mejor de verano que tenemos en pvp cartas un paquete evolucional con tenemos en team battleground o pues cosas así en una única moneda a mí en parte me parece bien esta idea porque así no tenemos tanta diversidad de puntos que aunque no sea lioso sí que es verdad que que son diferentes monedas no y a lo mejor unificar las vendría bien para tenerlo todo junto en un único bloque y no tener que estar andando con puntos de una cosa y puntos de otra lo malo que a gente como yo que tiene tantos puntos en cosas tan diversas pues nos ha dado un poco el lío porque como tenemos tantos puntos no sabemos lo que teníamos en una cosa lo que teníamos en otra entonces no va a liar un poco porque yo por ejemplo en morning the bank tengo 80.000 contratos en pvp tengo 30.000 y en y encima tengo 90.000 con lo cual claro a la hora de las sumas cuando quiere abrir paquetes cuando venga la nueva temporada no sé porque ya sabéis que yo siempre tengo un límite de gastar 10.000 puntos de liga pues no sé cuánto tendré que gastar para morning the bank tengo mis propias cuentas con lo cual esas cuentas van a cambiar ahora que me acuerdo jimmy games tiene sus propios vídeos de cuentas de morning the bank de cómo creer contratos pues se le va a ir todo al garete no con este cambio de moneda o sea que va a ser bueno para la vez también malo sobre todo para la gente que ya digo que tenemos muchos puntos y no sabemos cuándo tenemos no qué más qué más hablan aquí bueno sí que va a haber un evento especial a partir del 30 de octubre que va a haber doble pics y todo eso en todos los viernes también con un evento especial de fusiones y poco más la verdad supercar ya digo no ha querido dar muchos datos tampoco ha dicho que ya irán dando noticias etcétera que supongo que será un poco más pero yo sólo he sacado eso interesante porque el resto era un poco paja era un poco relleno y y no sé él se más tenía ahora una cosa en la cabeza que sí que era más o menos importante pero pero se me ha ido se me ha ido no sé de verdad se me iba a intentar pensarla es decir también por ejemplo a ver intentando recordar lo que tenía en la cabeza que mañana las recompensas de money the bank se resetean creo que no voy a canjear porque esto es algo importante los contratos que tengáis los puntos de timbateron y las monedas se os van a guardar o sea no van a hacer que en este reinicio y con este reseteo de la supercar coins como las llamo yo la vayan a quitar no no las van a sumar y lo que tengáis solo lo vais a tener no os van a quitar nada pero así ya me acuerdo lo que iba a decir que ni siquiera se sabe todavía cuál va a ser la categoría de corte no sea la categoría más baja ya sabéis que ahora nos movemos en aquí lo podemos ver no en en bestia en monstruo y titán son las categorías más bajas y todo lo que había de eso para abajo perdón si me ha ido es legado o sea si son tres y son cuatro y perdón si son tres y son dos y si son uno son legado si son cuatro para arriba son categorías actuales pues ni siquiera se sabe si de bestia sámbla en 2018 va a pasar al legado y verla cada teoría d básica no va a ser va a ser gótica neón y rota todavía no se sabe si habla que sí probablemente pero pero todavía no se sabe no hay mucho misterio con ésta perdonad chicos que se me haya que haya para el vídeo que haya hecho un corte porque no sabré que no sé qué habré hecho porque en vez de pausar el vídeo lo he cerrado directamente o sea que lo he acabado entonces estará aquí haciendo un corte pero pero no sé qué es justamente han llevado al teléfono de casa y claro para que no moleste el sonido y tal corto al vídeo que lo que decía que no se sabe si va a ser categoría gótica al corte o si o si va a seguir siendo bestia o qué va a pasar en mucho misterio y la nueva categoría se va a venir ya yo como ya os he dicho creo que en la semana que viene no porque tenemos elementos con coltán pero ya dentro de dos semanas probablemente se venga el día miércoles que no sé qué día que era no sé si es el 11 es probable que sea el 11 o con muy tarde el 18 no hay meta no hay un flash event no de la nada así que eso es todo esperarse más se me ha bloqueado el móvil eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis entretenido que os hayáis informado aunque no haya mucho que informarse sobre esta nueva categoría porque realmente ahora mismo no hay nada y ya nos vemos en el próximo vídeo será el especial de halloween así que adiós